Hay una canción de Alice in Chains que se llama Jan Hed y en una parte de la canción de Alice in Chains dice What's my drug of choice? ¿Cuál es mi droga de elección? Eso es lo que le vamos a preguntar a la gente el día de hoy aquí en el Parque Forestal en Santiago de Chile esta es una nueva entrada de Hablando y espero que lo disfruten ¿Qué tal Vietnam? y bienvenidos a esto que se llama Hablando ¿Qué tal Vietnam? ¿Señora o señorita? Señora Eso, ¿hace cuánto señora? Nombre señora My name is Claudio Valentina Miranda Sergio Carlos Carlos, ¿qué está vendiendo el día de hoy señor Carlos? Keki y Trufas ¿Cómo te llaman? Carola Guillermo Herrera, me dicen Memo, ¿qué Memo? Felipe Alarco Sebastián Badilla Mariana Ale Ale ¿Eso no es tu nombre, verdad? Sí, no En esta ciudad cosmopolita llamada Santiago de Chile nos pidamos con dos extranjeras de España, ¿no? España ¿Tu nombre? Susana Jayone ¿Jayone? Jayone, es un nombre vasco ¿Tu nombre? Claudia Marisol Figuero Marisol La pregunta del día de hoy que yo quisiera saber ¿Cuál es tu droga de elección, Valentina Miranda? Eh, la velocidad Mi droga de elección es la música No me gustan las drogas Me encanta bajar del cerro, así, sin mano El trabajo El trabajo Tabaco y café Como Meg Ryan en esa película de Ciudad de Ángeles Mi droga de elección es la vida Yo creo que la marihuana La marihuana La marihuana La marihuana Marihuana A mí también, la marihuana La cocaína, la que a mí me gusta La cocaína La comida Pero no la veo como una droga, sino como una medicina Con cualquier tema, cualquier La marihuana, lo mejor que hay Trabajólica ¿En qué trabaja usted? Trabajo en el Canal 13 La vida Como vida, porque lo demás son solamente factores que te ayudan a vivir Ya Uno lo ve de distintas formas O lo asume de distintas formas Pero siempre es como para salir de la realidad en la que estamos ¿Te gustan las drogas? I don't like the drugs Cada uno la vive como quiere Entonces la droga uno la disfruta como quiere Es lo mismo Para mí son cosas asimétricas que se van dando Mira Qué matemático ¿Gusta la marihuana? Sí, es piola No lo disfruto para nada ¿Qué te gusta de la marihuana? Que me hace molar Porque me deja muy como tonta Que el agua te relaja Es piola, güey Es que es divertido, o sea, salir de la realidad un rato Lo he probado y me dan bajones como depresivos No sé, de repente voy a andar más bajoneado Y da lo mismo la droga Te va a tender a llevar a un extremo malo Pucha, me relaja, me tranquiliza, me abre la mente Me pongo a crear Me parece súper bueno que tengáis como la vida como tu droga Pero, ¿qué otras drogas que estén dando vuelta como que son tu droga de elección? El cannabis por mano La cannabis La marihuana Hay otra que me gusta harto que la he probado pocas veces igual es que el San Pedro Cannabis, pero no, sí como el porro, la gente lo estigmatiza tanto La uso más que nada como también para la creación No creo que sea una droga, ya es una forma de vivir, una forma de elegir el camino que querés terminar Como para reforzar ese sentido artístico un poco Es mi medicina para tranquilizar mi estado de amigos, para abrir mi cerebro Al volarme como que me pongo mucho más creativa ¿Qué te gusta comer? Chatarra, basura ¿Tú eres consumidora de marihuana? Sí A diario A diario ¿Qué tipo de marihuana te gusta? Mucha, no sé, la Power Catch, Pineapolis No he entrado tan específicamente en qué tipo White Whido, Royal, Black Royal, Black Haze ¿Cuál es tu mano? Ah, no Pero el porro chileno igual es bueno, para qué desprestigiarlo Lo que aparece pero es que sea natural El cocoyo es otra cosa, de hecho la resina, los cannabinoides, lo que interactúa en tu cerebro Claro, está en el despertar de lo que provoca la marihuana y la sensibilidad que despierta también en uno Lo que hace que uno se pueda conectar un poco más con la música y con la lírica, depende de lo que uno quiera hacer también ¿Qué otro de repente uso de ahí tú a la marihuana? Que le saca un poquito de la rutina Sí, de la rutina, exacto Me pongo un poco jota a veces, pero ¿Un poco qué? Un poco caliente Tanta medicina dentro de esa planta, tan milenaria que la gente se queda con lo más malo y no saca lo bueno a la luz No, quedo feliz, acá hay aplausos ¿Qué te parece la coca? ¿Qué encontráis así como rico en ella? Bien también, pero no... ¿Has consumido de repente, no sé, ácido o alguna cosa así? Sí ¿Tenido tus viajes? Sí, esto lo va a dar mi mamá ¿Conoces así como gente que tenga algún tipo de droga de elección? Sí Tengo un hijo Es que es como que es complementario con todo Si tomo, no me van a ganar de tomar si no estoy... Encuentro que no es un vicio que uno debería tener así como habitualmente ¿Cuál es la droga de elección de él? Es la pasta base Pues bueno, hermano, sé que quería hablar esto como un hueveo, reírme un rato, pero esta cosa que te voy a decir es serio De hecho es un programa serio Es un programa serio ¿Cuál es la experiencia con eso? Que se rayan, pues no saben nada del mundo Lo que pasa acá es que me aburrí de vivir la vida, la realidad, estando dopado Y prefiero vivir la vida estando lúcido que estando dopado, hermano No conocen a nadie ¿Por qué? Porque el sistema te quiere drogado Quedan, como le dijera yo, nulos, no saben nada Y no lo digo porque te voy a volver drogadicto Sino que porque simplemente vas a vivir dopado el resto de tu vida Y no vas a ser capaz de afrontar tu vida a la realidad ¿Qué opinión has tenido de repente acerca de estas drogas que tanto la gente como que estigmatiza sin tener realmente el conocimiento? Bueno, yo no soy muy partidaria, ¿no? Porque es algo que a la sociedad le hace daño Entonces, luego en el fondo es una forma, es un comercio, es un comercio dañino En estos tiempos viejos, son hueones paganos, son hueones cagados Siento que es gente, es gente que la puede hacer igual Pero para la sociedad, para el vecino, para el amigo, para esto, no, yo no hago Yo creo que más que nada es un poco la falta de conocimiento y de cultura acerca de las drogas Y pongámoslo así, entre comillas, la palabra droga Porque depende del punto de vista que uno lo mire, pero... ¿Crees tú que todos nosotros buscamos como algún tipo de droga como para, qué sé yo, consumir? Que no tenemos muy fome sin droga ¿En serio? Sí Y la realidad se tiene que afrontar estando lúcido, hermano, no dopado Porque los políticos, todos esos compadres te quieren lo más drogado posible, hermano Nos han tratado de limpiar la cabeza un poco y de borronear ciertas cosas Que en verdad son mucho más beneficiosas que perjudiciales para el hombre Porque el loco que fuma es un loco más reflexivo Se cuestiona el sistema, se cuestiona a esos mentirosos, cachay Ellos no necesitan eso, necesitan gente ciega que siga, que sea carriada Y que siga el curso que todos siguen Así es Corta Encontré que la realidad es como, así como la realidad sin... No, me aburríamos, no, tenía lo mismo Me cuestioné todos los días, salí a trabajar, volver a la casa, dormir, salí a trabajar, volver a dormir, no Estoy todo el día preocupado, estoy trabajando, después al estudio Entonces llega la noche, salgo con mi amigo Y consumir un rato de marihuana, no le hace mal a nadie, encuentro yo Las drogas es para eso, o sea, para buscar el sentirte bien Mi abuela tiene 75 años Puta, me dice, ¿sabes qué? Me duelen los huesos, hacerme un tecito Y le hago un tecito, un quequito de marihuana, la cocaíta, cachay ¿A qué edad empezaste a consumir marihuana? A los 12 años A los 16 El primer pito que lo fumé con mi papá y con mi abuelo 18 Marihuana como a los 24 y cocaína como a los 28 ¿Ustedes creen que es como una buena esa para empezar a consumir marihuana o a lo mismo en verdad? No, yo creo que a los 18 es buena edad Es que uno no es nadie para poder decir Mira, les prohibí, lo hacen igual escondidas Yo tengo un hijo, no le quiero enseñar a que consuma droga Yo tengo un hijo adulto, nunca más les prohibí, nunca Y el hombre fuma cuando quiere, pero no es necesario, no anda urgido por la vida fumando marihuana Si se da en niños ya es un problema Si ya tienes cabeza, digamos, y sabes lo que quieres, pues lo veo ya diferente Pero en niños, pues se dejan influenciar o se dejan, entonces ya lo veo más grave Quizás si te fumas un pito de repente, no te va a hacer más tonto, ni más bacán, ni nada Entonces no lo encuentro nada de malo Pero que aún no sabe lo que hace con su vida Si uno se quiere autodestruir o lo que sea, da lo mismo Uno es dueño de una ¿Es que de repente la represión entonces como que no ayuda en absoluto? No, nada ¿Qué palabras le mandaría de repente a estos caros chicos que siguen 13 años, 14 años que empiezan ahí con su aventura con las drogas desde tempranada? Que no se alboroten por querer crecer Uy, hermano, que fumen cogollito, no se metan en la pasta, hermano Oye, es una buena frase, no alborotarse por querer crecer Claro Me da la lata ver a los niños de ahora no vivir su infancia como se debe vivir Siempre natural, hermano, por último háganlo así, hermano, ¿cierto? ¿Para qué pasta? ¿Para qué pasta, hermano, cierto? Debe existir igual así como una pseudoedad para empezar a consumir drogas Sí Un cabro chico que empieza a los 14, de repente empieza a jalar y después ya no era para jalar Y empieza con la pasta y así, se van por otro camino, ¿cachai? El ser humano es tan pendiente de lo que le digan que va a hacer todo lo que sea para quedar en el Mmm, soy bacán Entonces yo creo que hay que tener una cierta madurez como para discernir qué es lo que quieres para tu cuerpo Y eso A los 12 años un niño debe estar jugando con su amigo, ¿no? Concierto marihuana en las plazas Para cualquier droga, lo que sea, alcohol, café, tú siempre haces lo con conciencia ¿Estás bien marihuana, no? No ¿Algún saludo? Sí, para la flaca, para lo de la salsoteca, el mangoste, para todo el mundo Saludo a mi mamá, que me vea ahí Ahí a todos los que nos van a ver A todos los volados Un saludo para los cabros que viven al hip hop, cabros Estoy hablando de la droga, mamá A Burgos, a Burgos Eso, papi, agua este pudo, agua el sí A ver hermano